Hola, 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 ¿cómo están chicas? Bienvenidos una vez más a otro video más de limpieza y organización por aquí en la cocina. Hoy voy a estar haciendo un video de limpieza para ustedes, espero que les guste y muchas gracias, quiero decirles por haber dado play al video de hoy y bueno voy a estar iniciando por aquí lavando mis trastes y limpiando por aquí mi cocina, desinfectándola con un poquito de cloro y agua y esto es lo que hago casi siempre por aquí en la cocina antes de ponerme a hacer de comer y después de la comida o de la cena, eso es lo que hago, desinfectar la cocina, lavar mis trastes, guardarlos donde van, los pongo a currir y así sucesivamente, por aquí las dejo con este videíto, espero que les guste y las motive también a ustedes a limpiar chicas y bueno, bueno por aquí las dejo un ratito con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok chicas y como ya terminé de lavar mis trastes, los puse a escurrir un rato y ya voy ahora a guardarlos en los lugares donde van, a mí me gusta lavar mis trastes y ponerlo un ratito a escurrir y a guardarlo, a secarlo y a guardarlo, si ahorita voy a estar desinfectando aquí la cocina con agua con cloro, yo mido, le pongo a la mitad de agua de la botellita que cargo por ahí y le pongo una copita, una cucharada o dos cucharaditas de cloro nada más al agua para desinfectar ya que pues como el cloro es algo fuerte y ahorita pues no tengo desinfectantes y por aquí voy a andar limpiando el microondas, un poco aquí la cocina y también este cuando termino de lavar todos mis trastes me gusta ponerle cloro a los zinc ya que los zinc también suelen mantener bacterias y yo cuando no le pongo vinagre le pongo cloro y por aquí ya voy a estar ordenando un poco aquí en la cocina porque ya ahorita nos vamos a pasar para el comedor y por aquí en el comedor todos los días también, bueno no es todos los días sino que siempre lo tengo que estar desinfectando y pues esa cobijita yo la mantengo ahí porque es el lugar donde se sienta mi hijo y para que no me manche la silla, el asiento yo se lo pongo cada vez que va a comer y para que no me vaya a manchar con comida la silla bueno y por aquí yo como ya les digo yo limpio a cada rato casi estoy limpiando el comedor y dándole también este pues limpieza así como desinfectante, lo desinfecto y pues aquí así es como lo tengo ahorita y voy a estar dando una barrida hoy es día de barrer, de trapear, nada más que les voy a deber la mapeada, no se las grabé chicas pero ustedes ya saben que yo trapeo, yo no recuerdo muy bien si grabé esa partecita pero ahí la van a mirar y por aquí también tengo que estar desinfectando, trapeando también con un poquito cloro con agua la madera al piso casi siempre estoy dando dos trapeadas por semana aquí en la cocina y el resto de la casa también, bueno por aquí las dejo otro ratito y el resto de la casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.